Manos que dan nunca estarán vacías. Bajo ese refrán es que la población de Golfito se unió y decidió ayudar a sus vecinos de Osa. Gran cantidad de víveres, ropa y demás fueron trasladados por las autoridades, luego de que muchas organizaciones sociales recogieran en conjunto con la municipalidad lo necesario para llevarles a las familias más necesitadas. Fueron a varios distritos y salieron en caravana a repartir todo. Tomó la decisión de que las recolectas que se hagan en los distritos del Cantón de Golfito se van a llevar de donación a las familias afectadas en el Cantón de Osa. Precisamente estamos aquí en la caravana con colaboración de las distintas instituciones, el INDER, el INAMO, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Municipalidad de Golfito, grupos organizados como Ford Runner, voluntarios de la Iglesia Católica y otras organizaciones locales. El alcalde, Elber Barrantes, destacó el trabajo que se hizo. Un gran trabajo para recoger víveres, ropa, medicinas, en fin, en seres domésticos, para ir a colaborar con las familias afectadas del Cantón de Osa. Por lo tanto, agradecemos profundamente a todas las personas que han colaborado, al pueblo de Golfito, una vez más solidario colaborando con esta causa por motivo de esta emergencia nacional que se ha vivido también en la zona sur y que ha sido afectada principalmente a los cantones de Osa, Pérez Celedón, Parrista y en menos medidas los nuestros. Es muy importante estar participando en esta actividad que hoy nos une con el Cantón de Osa. Estamos desde ayer, como lo decía el señor alcalde, trabajando en recolectar todo lo que la comunidad de Río Claro nos quería aportar para llevar hoy a todos los compañeros y a todas las personas del Cantón de Osa que tanto fueron afectadas por este fenómeno natural. Es un placer realmente poder participar en estas actividades que creo, como seres humanos, debemos de hoy aportar a estos amigos del otro Cantón y que en otras oportunidades ellos nos han dado a nosotros. Y es que Osa fue uno de los cantones más afectados, donde muchas familias se quedaron prácticamente sin nada. Por lo tanto, toda la colaboración que se está obteniendo del Cantón de Corredores, del Cantón de Golfito, va para la colaboración al Cantón de Osa y probablemente a Parrista. Así es que agradecer una vez más a todas las colaboradoras a los que organizaron estas actividades al día de ayer y todo este equipo de trabajo que estamos acá preparados para ir a entregar directamente a las familias en las comunidades afectadas en el Cantón de Osa. El apoyo, dijo el alcalde, es importante y más cuando se trata de un Cantón cercano que la requiere. ¡Gracias!